¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal. Entramos a la experiencia Premios de Innovación Roblox 2023. Hoy les muestro cómo ganar varios ítems. Para ganar la camiseta, ni bien entramos a la experiencia, recibimos el emblema. Lo pueden hacer en un server privado que es gratis. Para ganar los pantalones, subimos las escaleras y vamos al centro. Listo, recibimos el emblema. Para ganar la chaqueta, tenemos que mirar las experiencias y los creadores nominados. Listo, recibimos el emblema. Para ganar el gorro, tenemos que votar. Listo, recibimos el emblema. Para ganar las zapatillas, tenemos que hacer un obvi. Cuando finalizan están las zapatillas. Acá en el final pueden encontrar la zapatilla. Para ganar la bandane, tenemos que participar en un minijuego. Y deberán ganar. Les muestro cómo subir. Las que están iluminadas te suben. Deben ser mínimo dos jugadores. Les conviene hacerlo en un servidor privado con un amigo, así es más fácil. Listo, recibimos el emblema. Para ganar los auriculares, tenemos que activar cuatro logos. Les muestro las ubicaciones. Les muestro las muebles. Los que vivimos los autór�ologistes. Los que vivimos de la survol. Listo, recibimos el emblema. Esto fue todo por hoy, no olviden suscribirse a mi canal, chau chau chau.